Cuántas veces me dije llorando, no puedes conmigo si me eches mentira Porque vas a quedarte en la calle como una basura prendiéndote en vida Yo te dije piensa lo que dices, no ves que la vida es como un volumen Cuando subes te siento bonito, pero cuando amas te sube mucho Y ya lo ves Hoy te encuentras perdida, quemando tu vida y yo muy contento Y era Dios Que tu cuerpo se seque, que de repente se lo lleve el viento Más para ti chiquita Yo es que tenga de odio contigo, si quiera desearte, ya toma la muerte Pero si viviré agradecido, si en este momento me llevo a la muerte Y ya lo ves Hoy te encuentras perdida, perdiendo tu vida y yo muy contento Que tu cuerpo se seque, que de repente se lo lleve el viento Que tu cuerpo se seque, que de repente se lo lleve el viento No es que tenga de odio contigo, ni quiera desearte, ya toma la suerte Pero si viviré agradecido, si en este momento te quiero a la muerte Y ya lo ves Y ya lo ves Hoy te encuentras perdida, perdiendo tu vida y yo muy contento Y era Dios Que tu cuerpo se seque Y que de repente se lo lleva el viento Vamos con ese tempito, y este dice así Mañana me voy, mañana ya tengo el pie en el estribo Que dice tu corazón, que queda o se va conmigo Que dice tu corazón, que queda o se va conmigo No se queda ni se va, como quiere estar contigo Por debajo de la arena, corre el agua y no la vemos Si nos adoramos tanto, ¿por qué nos aborrecemos? Por debajo de la arena, corre el agua y nacen flores Hagan su lado, basura, si atraigo nuevos sabores Ya con esta me despido, porque ya me voy mañana Si quieres irte conmigo, asómate a tu ventana Por debajo de la arena, corre el agua y no la veo Si nos adoramos tanto, ¿por qué nos aborrecemos? Por debajo de la arena, corre el agua y nacen flores Hagan su lado, basura, si traigo nuevos sabores Gracias mis amigos, de mis tarde